Así me dice el Espíritu Santo, tú eres la mujer que voy a sanar hoy, dice el Señor, toda célula cancerosa en tu estómago Toda célula cancerosa en tu estómago hoy será consumida bajo la unción del Espíritu Santo allí donde estás Y mientras la gente está aplaudiendo decreto y declaro, toda enfermedad, ahora en él, ahí está la unción, alguien pendiente de ella, ahí está la unción sobre ti Más Espíritu Santo, más, 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 gracias Señor, gracias Señor Ah, wow, Judy, 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 levanta tus manos el Espíritu Santo, dice Judy te llamo a la sanidad hoy Hay, el Espíritu me dice como unas bolas, como algo que sientes en tu sistema digestivo, sobre todo en la parte de tu estómago, ¿es verdad? Ven, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá ¿Cómo qué? Unos calambres y se me hacían unas bolas en el estómago y yo me sobaba ahora ¿Hace cuánto tiempo ya sufres esto? Levántame tus manos, el Señor me dice, cáncer Todo cáncer en tu sistema digestivo y en tu estómago, hoy es cancelado y bajo la unción del Espíritu Santo Wow, 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 wow Acabo de escuchar al Padre otra vez hablar Mírame un momento mujer, mírame ¿Cómo te llamas? Ah, Judy El Señor te dice, Judy te llamo a la sanidad hoy Este año estabas destinada para pasarlo en un hospital, en una cama Pero el Espíritu Santo dice, este año verás gozo y no tristeza Ah, victoria y no derreta salud y no enfermedad En el nombre poderoso Uh, pendiente de ella Más, 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 más Señor cuando se levante de allí, se levanta completamente sana En medio de este aplauso, arrómpanos con sanidad en el nombre de Jesús Vamos Vamos